El presentador de Odomosa verá sorprendido a toda la audiencia de Telecinco al anunciar, en pleno directo, que tenía que abandonar el plató. Yo os dejo, anunciaba Joaquín Pratt, problemas domésticos, añadía antes de dejar su papel de presentador del programa. Os dejo con Patricia Pardo en nuestra sección de actualidad y luego será Verónica Dulanto quien lleve el club social, continuaba anunciando el presentador. Su compañera, Patricia Pardo, no tardaba en mostrar su cara de sorpresa y pedirle a Joaquín Pratt que les cuente, cuando pueda, lo que ha ocurrido, ya nos contarás. Pero él ha querido tranquilizar, tanto a su compañera como al resto de colaboradores, nada, nada, los niños, ha confesado, quitándole hierro al asunto, lo que hace suponer que quizás su pequeño, Joaco, como le llaman todos cariñosamente, de nueve años, haya sufrido algún tipo de percance que requiere la presencia de su padre. Con esta marcha, Joaquín ha vuelto a demostrar la naturalidad que le caracteriza, y es que no es la primera vez que frena en seco su programa para saca a relucir su lado más personal, incluso opinar libremente sobre los casos más polémicos de la actualidad, tanto de prensa rosa como en temas de política o sociedad. Esta misma semana sacaba la cara por Isa Pantoja después de que la joven desvelase sus episodios más duros en, de viernes, tras los cuales son muchos los rostros cercanos al clan Pantoja los que se han pronunciado. El chofer de la familia, Fosky, hablaba con su programa y desvelaba los feos calificativos con los que se dirigía la familia de Isa hacia ella, a lo que Pratt no dudaba en salir en su defensa. Que hay un deje xenófobo en llamar a la niña Machu Picchu no es un deje, es pura xenofobia, decía contundente. Tampoco ha dejado títere con cabeza en el tema de Inigo Errejón o en la guerra familiar entre Carmen Borrego y su hijo, José María Almoguera, a quienes acusó de estar, estirando el chicle, demasiado por motivos económicos. Y es que si algo tiene Joaquín Pratt es que se siente cómodo y libre en su programa como para hacer y decir a su antojo. El pequeño es fruto de la relación del presentador de Telecinco con Yolanda Bravo, de quien se separó después de doce bonitos años de relación. El mismo hablaba de lo duro que había sido tomar caminos separados, las cosas a veces no funcionan. Ya me hubiera gustado a mí que funcionaran. Ha sido muy traumático. Pero si se toma esa decisión es porque piensas que es lo mejor para los dos, ya para la gente que te rodea, dijo durante su viaje por las Azores con Jesús Calleja. Son cosas que pasan en la vida, yo no quería, pero te llevas un aprendizaje y lo enfocas al presente y al futuro, y empiezo a sentirme cómodo con esta situación, confesó. Pratt dejó claro que Yolanda había sido la única mujer de su vida y que la soledad eno elegida no es fácil de gestionar. Estoy solo, le confesaba a Calleja. Cuando la soledad no es buscada, es más complicado. Cuando es buscada te dejas mecer, acompañar y casi acariciar y cortejar por ella, continuaba explicando. Sin embargo, con el paso del tiempo, el presentador ha sabido adaptarse a su nueva realidad, yo siempre he pensado que la vida es para compartirla con otra persona. La soledad me asustaba, pero ahora ya no. Ahora me está empezando a gustar. Desde su separación, ambos se guardan un gran cariño y respeto, y celebran lo bien que llevan la relación por su hijo. Tengo al príncipe, que adora a mamá, adora a papá y afortunadamente tiene una mamá y un papá que le quieren muchísimo, aseguró en su viaje. Pese a que, Joaco es el único hijo biológico del presentador, él mismo confesaba que para él tiene, realmente, cuatro hijos, y es que Yolanda tenía tres hijos cuando comenzó su relación con él. Yo siempre digo que tengo cuatro hijos porque a Nacho y a Gonzalo, que son mellizos, los conocí con cuatro años y Diego tenía siete. Y yo vivía con ellos, señaló. De hecho, aseguró que tras su separación, seguía teniendo una buena relación con ellos. Yo les dije, hace el papel que he jugado en vuestras vidas y ahora os toca a vosotros decidir qué papel queréis que yo siga jugando en las vuestras. Ya sois mayores para decir.